¡Suscríbete! Pues vamos a hacer productos terminados No tengo tantos, pero si algunos La mayoría de esos siempre les he hecho reseñas Sobre lo mismo, pero quiero Si irles haciendo la misma reseña Pues tengo esta bolsita con productos terminados Son bastantes Bueno, vamos a comenzar Con como van las cosas ¿Verdad? Para no tardarnos tanto, no hacer un video Tan, tan largo Pues me termine Bueno, esto no me lo termine Yo recibo correo, pero hasta el correo no puedo Recibir correo en mi casa Solo tengo que ir a recoger un correo Me termine estas bolsitas para desmaquillar Que es una, dos, tres Son cuatro Son súper buenas Estas para desmaquillar Son unas toallitas Tamaño grueso Como acolchonaditas Con una toallita te quitas todo, todo el maquillaje Yo realmente utilizo dos Por el motivo que quiero que quede mi piel Súper limpia y siento tu piel bien, bien limpia Te quita maquillaje a prueba de agua Estas toallitas No son flashables No las puedes botar al inodoro Estas no se pueden botar al inodoro Tienen que tirar en la basura Y las consigo Esa, la caja Trae como unas Doce bolsas de toallitas Por nueve, noventa y nueve Cada bolsita de toallitas Tiene, contiene Veinte wipees Y estas chiquititas Que son como de regalo Te trae siete toallitas Son, me acabé Tres de siete Y una de veinte No son tantas Pero pues Te las super recomiendo Chavas Son de la tienda de Memer Marks Y son estas Ok Me terminé Esta cremita De Bath & Body Works Que se llamaba Era del winter Se llamaba Candy Apple Olía super rico Chavas Y les voy a contar La historia de esta crema Es una triste historia Porque so chilita Meritzel Hizo slime Entonces para que su slime Se pusiera como suavecito Y doloroso rico Le echo a la mitad Del bote de crema Su slime Entonces pues Esta tiene un valor De doce cincuenta En Bath & Body Works Entonces pues Si me dolió Que lo haya gastado En el slime Pero por un modo Es mi hija Y que le voy a hacer Me terminé Esta mascarilla Se la super mega recomiendo Chavas De Spotlight Es una mascarilla Que se llama Golden Mask Facial Tiene ácido hialurónico Super super bueno Para tu piel Cuando te la espoleas Te pones esta mascarilla Y sientes una ricura En tu carita Es a base de silicón Se las voy a mostrar Mientras la toallita Miren Tiene bastante juguito Es uno que me gusta De estas mascarillas La verdad Que son bien durables Yo sé que son Para un solo uso Yo Yo No es que sea Coda chavas Pero hay que sacarle El mayor provecho A sus productos Yo la utilizo A varias ocasiones Ya no me la seguí poniendo Porque ya tenía abierta Más de una semana Entonces por una semana La estuve utilizando Todos los días Me bañaba Me la ponía Me la bañaba Me la ponía Luego dije No ya basta Basta Porque te vas a poner Bien granosa De la cara Son así Son en silicón Nada mas se la pegas En la cara Y pum Se pega solita Todavía está bien Bien jugosita Bien jugosita Y me gusta Porque estas se sientes Bien suavecitas Son como bien suavecitas Y con estas Hay que tener cuidado Porque si les encajas La uña Pues ya va listo Osea No te va a durar Aquí ya tiene Un pequeño huequecito En esta parte de aquí Pero bien buena La mascarilla La verdad Súper recomiendo Como vengo Y les digo Tiene ácido Y alurónico Y tiene Otras Vos vas a decir Que más ingredientes Tiene Tiene glicerina Este Tiene Citrus Power Como Polvito De cítricos Tiene Aceite De argan Ácido Y alurónico Muy importante Tiene Tiene potasio Como citrato De potasio Dice aquí Y también Tiene Un poquito De No se que significara Mica Power No se que es eso La verdad Pero todo esto Contiene esta mascarilla Súper buena Yo la conseguí Esta en un paquete Que traía 5 por 3 dólares En la tienda De Purlington Me parece Y fue Súper buena Chavacela Súper mega Recomiendo Esta mascarilla No te vas a Mira se le salió Líquido Aquí se me anda mojando No te vas a arrepentir De utilizarla Otra cosa Que me terminé Chavales Tengo que hacer Reseñas De esta mascarilla Esta mascarilla La van a amar La van a amar Ya hice mi pedido Ahora que me llegué Pero me la terminé En una semanita Esta mascarilla Les voy a hablar De ella Y después les voy a hacer Un video De como funciona Esta mascarilla Dice Food Curl Este Te la aplicas Es como un gelecito Lo agarras Y te comienzas A aplicar en tu pie Así literal Lo soba Lo sobas Y todo ese cuero En ese momento Se te viene El cuero viejo Todo el cuero Toda tu piel muerta Se te viene Entonces como yo Soy una cavernícola Dije yo Ok Si me esta tirando Todo el cuero viejo De la pata Que es una piel Muerta Que uno pues Yo ando en chanclas O pues trabajas Y todo eso Se te hace demasiado Como callosidad O cuero viejo Toda tu piel muerta Se queda en el pie Dije yo Ok Voy a intentar Un poquito en mi cara No manches Chavas Me metí a bañar Me salgo del baño Con mi cara limpia Dije En lugar de exfoliarme Me voy a quitar El cuero de la cara Me quite Todo el pellejo Viejo De mi cara Yo dije a ver Voy a empezar por aquí Por el cacheto Porque si se me hace Mi cara toda culera Así que me quede Toda cacariza Pues que sea solo Este pedacito No Me encantó Al primero que le puse Le comencé a tallar No es una crema Que se los juro Se la super super Recomiendo Ahora que me llegue Voy a hacer un video Específicamente de esto Ustedes se van a quedar Pero bien 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 Así las miradas De como se te cae Todo ese cuerito Del cuello De la cara Me quite El de las piernas Me quite El de las patas No hombre Me volví loca Con esto Es super buena Se la super mega Recomiendo Esta si está Para comprarse 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 Es más Mi pedido Que hice Fue de una cantidad Considerable La verdad Hasta lo estoy viendo Como negocio Y toda esa onda Verdad Entonces Ahí les voy a contar Cuando haga el video Ustedes van a dar cuenta Van a decir Omega En serio Ese chili De verdad En serio Bien buena La mascarilla Me termine Otra cremita Del bar de bodywear Esta si nos la terminamos Esta era de peach Huelen delicioso Igual cuestan 12.50 En la tienda De bodywear Se la super recomiendo Chavas Estas cremitas Este de Sofía Vergara Me costo 3 dólares Era un body mix Y como ya El palito Se le había caído No quería salir Pues yo lo destapé Para poderlo terminar De usar Y es este Huele bien delicioso De Sofía Vergara Chavas Se lo super recomiendo Es un olor sofisticado Es un olor Que Es un Bien rico Vas a atrapar A todos Los vas a atrapar Con este olor Rico y delicioso Me termine Dos cremitas De estas Que son De la tienda De top Se las super recomiendo Estas chavas Son Para Ok Yo me exfolio Mis pies Y después Me junto Esta crema Mis pies Se han hidratado Mucho Como ustedes Ya saben Siempre les ando Me poniendo Comprende Que soy de piel Super super seca Pues esta crema Me ha compuesto Los pies Solo cuesta Un dólar En la tienda Del Dollar Tree Me gusta bastante Se las super recomiendo Compre este primer Que se llama Aldai Como todo el día All day Se llama Primer Hard Definition Pensando yo Que iba a ser Una buena Adquisición No lo compren Chavas No gasten Su dinero Cuesta 6 dólares Es un total fracaso Les voy a enseñar Como sale Sale como un gelecito Miren Pero esto se convierte En agua Cuando lo estas pasando Sobre tu piel Se convierte Como en agua Osea No esta nada Deligoso Miren Como se hizo Como aguita Y luego esto Seca en tu piel Y cuando te estas untando La base Se hace Se hace Como moronitas Como No se como explicarles Como que se te despellejara La piel No me gusto No me gusto Aparte de eso Me empezó a arder la piel No se como que Tiene algo que arde Tu piel Y no No me gusto No lo compren No gasten Sus 6 dólares Mejor Comprense El de Ordinary Cuesta 3.99 En Sephora Me parece que ya subió A 4.30 Algo así Pero la verdad Super mejor El de Ordinary Que ese No gastes Tus 6 dólares En esa Cochina Ridiculosa Osea No vale la pena Me termine Un pegamento De pestañas Es de Broadway Es mi favorito Cuesta 1.99 Te lo super Mega recomiendo No te puedes perder De comprarte Ese pegamento De pestañas Porque si lloras Bramas Gritas Lloras Toda la noche No se te van a que Tus pestañas Ok No se te caen Bien bueno Voy a depurar Esta cosita Que me llegó En una cajita De la Ipsy Me parece Y es un iluminador Ya tiene mucho tiempo Conmigo Nunca También Estas las voy a depurar También Son de la marca You Son super buenas Estas sombras Pero ya tengo Como unos 5 años Con ellas Al principio Fue con lo que Yo comencé A maquillarme Las sombras Están en muy buen Estado No huelen mal No están Crackeadas Ni se les ha hecho Esa como Esa telita Que se le hace Al maquillaje Que ya está Expirado Pero recordemos Y que más Ok Ok Yo les recomendé Un lápiz de Milani Y a Leslie Meca A Leslie Porque le dije Compra este lápiz de Milani Porque yo lo había comprado Aquí lo tengo Es este Yo lo compré Este lápiz Chavas Es un fracaso total Después de que le sacas Las puntas Se le cae 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 La punta Se le quebra Se le quebra Y pues lo voy a agotar Porque es Estás maquillándote Y se está Cae 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 Le estás Saque Saque Punto O sea No El producto El primer La vez Que lo agarre Súper bueno Pero después La neta No Lo siento Leslie Yo lo usé Como unas 4 veces Antes de sacarle Punta Estaba bien Cuando comencé A usar la punta Olvídense Estaba horrible También voy a tirar Este que es Una sombrita De la tienda De pop Creo Pero la voy a botar Porque igual Ya tiene mucho tiempo También voy a botar Este que es De city color Que es un corrector En color naranja Que la verdad No me gustó Está muy grasoso Ni lo puedo Ni abrir Está muy grasoso Aparte de que Está muy grasoso Chavas Este No sé Como que Me cortaba Mis sombras Me cortaba Esta parte De aquí Yo siempre me pongo Todo el aro De mi ojo Corrector Por dos razones La primera Porque mi pigmentación De mi ojo Con tantas ojeras Que tengo Ya está mala Entonces Para igualar El tono De mi piel Y otra Pues para Como les digo Para quitar O borrar Este también Lo voy a estar Tirando Este es un blush Que me llegó Igual En la De la De la Y pues Eso es todo Lo que voy a estar Haciendo Mi reseña De mis productos Terminados Espero que te haya gustado El video Que te hayas quedado Hasta el final Yo sé que hablo Mucho como un perico Loco Pero eso es lo que es Si quieres comprar Algunos de los productos Que yo te recomiendo Super buena onda Para ti No te olvides Suscríbete En la parte de abajo Y un recuerdo De no olvides Suscríbete Y al lado De una campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!